¿Cómo coser frijoles sin ollas para que queden tiernitos y suaves? Pareciera ser algo súper sencillo y le dices Ah, pues que tanto chiste tiene poner a coser unos frijoles Pero no es tan sencillo como parece Si sabes la técnica correcta Te van a quedar preciosos, tiernitos, suavecitos Antojables Para que te dan ganas de Ay, sirven un plato con esos frijoles Porque se ven riquísimos Si no, pues te quedan todos batidos, todos horribles Por eso es muy importante saber coserlos correctamente ¿Quieres aprender como coser los frijoles sin ollas fres Para que queden tiernitos y suaves? Acompáñame Hola naranjitas y naranjos Aprende a cocinar saludable con nosotros Regresando a la cocina ¿Cómo coser los frijoles sin ollas fres Para que queden tiernitos y suaves? Y hoy les voy a enseñar Una manera de coserlos que me enseñó mi suegra Que la mera verdad Quedan preciosos Se van a sorprender ¿Y qué necesitas para coser estos frijoles? Aquí tenemos el ingrediente principal Frijoles Dos tazas de frijoles Del que ustedes quieran En este caso usé frijol peruano El que estoy utilizando yo Pero sirve para frijol negro Para flor de mayo Para frijol pinto Cualquier tipo de frijol Tú puedes utilizar esta misma técnica Para coserlos Vamos a necesitar dos tazas de frijol Vamos a necesitar dos dientes de ajo O tres dependiendo del tamaño Si se dan cuenta Los pongo aquí en la mano Para que vean que están grandes Estos dientes de ajo No hay necesidad de pelarlos Así con la cáscara Se puede utilizar Un trozo de cebolla Les recomiendo Que la cebolla La corten De la parte del rabito Que este rabito Es importantísimo Que sea así Y ahorita les voy a explicar Porque un manojito de cilantro Hay quienes les gusta mucho Echarle un poquito de pasote A mi me gusta más Echarle cilantro Ya es cuestión de gustos Pero a mi me encanta Me fascina el sabor de cilantro Y por esa razón Yo prefiero mil veces Echarle un manojito de cilantro Que unas hojitas de pasote Pero ya es cuestión de gustos Y también el vaso con agua Del chef Lado Arias Que no puede faltar Nunca cuando estás cocinando Hay que mantenernos hidratados Y ahora que están regresando Los calores Con mucha mayor razón Cocinar frijoles Y no y aspeces Es algo tan sencillo Que te vas a soper ¿Y qué vamos a hacer? Aquí tengo mis dos tazas De frijol El primer paso es Como decimos aquí en México Expurgarlo O sea, limpiarlo Y el proceso es algo muy sencillo Me voy a apoyar De un plato grande Y voy a poner Una pequeña cama Una pequeña cama De frijoles Y voy a extenderla En todo el plato Porque lo que quiero buscar Es si no hay por ahí Miren, aquí voy encontrando Algunos pequeños pedazos De frijol Muy feos Pero los vamos quitando También puede salir Piedras No hay nada peor Que comer Una cucharada de frijoles Y sentir el crack En el diente Por eso es tan importante Limpiarlos Los vamos a revisar Los vamos a revisar Muy bien Que no haya ninguna piedra Aquí como lo extiendo Puede ver rápidamente No, no hay ninguna piedra No, parece esto Ya está limpio Ahora me voy a apoyar De un recipiente Que es donde lo voy a poner A remojar Y con mucho cuidado Lo vamos poniendo En el recipiente Y eso es lo que tenemos Que hacer Con todos los frijoles Ya que tenemos Todos los frijoles En el recipiente Le vamos a agregar Un poco de agua Y les vamos a dar Una buena limpiada Con el agua Para eliminar Las impurezas La tierra Todo lo que pueda haber ahí Después nos apoyamos De un colador Para quitar el agua Y entonces Le volvemos a poner Suficiente agua Quiero que vean Como prácticamente Entran todos mis dedos A donde alcanza El frijol Más o menos El volumen del frijol ¿Por qué? Porque el frijol Va a remojarse Va a absorber El agua Y va a aumentar Su tamaño Entonces si tú le pones Muy poquita agua No va a absorber Todo el agua Que necesita Este proceso De remojar el frijol Es importantísimo Porque si nosotros Lo remojamos Correctamente Vamos a reducir El tiempo de cocción Y por lo tanto Vamos a gastar Menos gas O luz En el caso De que utilices Estufas eléctricas Es importante Dejarlos remojar Por lo menos Unas 4 horas De 3 a 4 horas Tú te vas a dar cuenta Porque el volumen Va a incrementar ¿Qué es lo que hago yo Naranjitas y naranjos? En la noche Los expurgo Los limpio Los enjuago Los pongo a remojar Y a la mañana siguiente Los pongo a cocinar Y de esa manera Estoy seguro Que se quedaron Bastante tiempo remojados Vean como Crecieron nuestros frijoles Déjenme mostrarles Este es el frijol Tradicional Estos son los frijoles Después de haberse remojado Ven como incrementan Su tamaño Un frijol Duplica su tamaño Vean Este frijol Era de este tamaño Pero ya que estuvo 4 horas remojándose Incrementa su tamaño Entonces si ustedes Eligen 2 tazas De frijol De este tamaño Van a terminar Con aproximadamente 4 tazas De frijol De este otro tamaño Ahora que ya Absorbió el agua Que se estuvo remojando Por varias horas Ya tenemos aquí Remojado Nuestro frijol El siguiente paso Es Vamos a quitar El agua Por completo Y ya están listos Para empezarlos A cocinar El siguiente paso En que consiste Ya tengo En una olla Más grande Mi frijol Que ya está remojado Ya le puse Agua suficiente Igual Un poquito Por encima De donde está el frijol Para que nos ayude A cocer los frijoles Aquí tengo Mi estufa Con la flama Alta Y voy a poner Mis frijoles A cocer Voy a agregar Los dos dientes De ajo Voy a agregar El trocito De cebolla Y voy a agregar El ramito De cilantro Hay quienes les gusta Echarle un chorrito De aceite Claro que lo puedes hacer Sin embargo La mera verdad Yo no le veo Ninguna necesidad Con esta técnica Van a quedar preciosos Y no hay necesidad De ponerle Ese chorrito de aceite Lo que tenemos que hacer Es bajar la flama Bajita la flama Y vamos a tapar Nuestros frijoles Es muy importante Que la tapa Que utilicen Tenga un orificio Que permita Que salga el vapor Si no tienen Una tapa así Entonces la recomendación Es que lo medio tapen Vean como Dejo una hendidura Para que permita Que el vapor salga Una vez que hierva Vamos a dejarlo Durante hora y media Dos horas aproximadamente A fuego bajo Es una técnica De cocción lenta Esto nos va a permitir Que el frijol Quede tiernito Quede suave Y no se despedace Es muy importante Estar al pendiente De que no se le acabe El agua Si tu lo pones En flama bajita No se va a acabar Aquí tengo una olla Ya con unos Que están listos Ya incluso Se frearon un poco Vean nada más Que bonitos Quedan estos frijoles No, no, no No están batidos No están todos rotos Y están suavecitos Déjenme mostrarles Voy a agarrar uno Vean como este frijol Está completamente suavecito Ven Está súper suave No perdieron su forma Vean que bonitos Y tiernos frijoles Aquí está el pedazo De cebolla Que les decía yo Es bien fácil Sacar el pedazo De cebolla Si tenemos el tallito Por esa razón Les decía yo Que tenga el tallito Porque si metes Un trozo de cebolla Sin el tallito Todo se te va a desbaratar La cebolla Y va a ser difícil Sacarla de los frijoles Aquí tenemos El cilantro Si no te gusta el cilantro Fácilmente Con las manos Quitas las ramitas De cilantro Que le dan Un increíble sabor A estos frijolitos Una cosa muy importante Que me falta mencionar Cuando tus frijoles Ya están en el punto Que dices tú Ay así me gustan Así los quiero Es cuando vas a proceder A agregar la sal Muy importante Naranjitas y naranjos Es un error Que comete mucha gente Agregan la sal Y luego prueban el frijol Ay no sabe a nada A ver déjame ponerle más sal Y luego prueban otro frijol No no sabe a nada Y luego No naranjitas y naranjos Así no se sazonan los frijoles Lo que tienes que probar Es el caldo Lo que vamos a sazonar Es el caldo Cuando el caldo Sepa rico En ese momento Dejamos todavía Cocinando un ratito más Nuestros frijoles Unos 5 minutos más Y poco a poco Van a ir absorbiendo La sazón del caldo Y lo mismo pasa Que si tú quieres Sazonar los frijoles Al momento dices Ay ya me supo rico El frijolito El caldo ya está tan salado Que 5 o 10 minutos después El frijol sabe saladísimo Tengan mucho cuidado A la hora que ponen sal Que lo que tienen que probar Es el caldito Vamos a ver Este caldito está riquísimo Y por lo tanto Los frijoles también Aquí ya marajitas y narajos Es cuestión de gusto De cada quien Si a ti te gustan más Suavecitos todavía Que casi se deshagan Pues simplemente Déjalos más tiempo En el fuego Pero ya cada quien Va determinando En qué punto Le gustan sus frijolitos Pero la mera verdad Quedan deliciosos Ay 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 Miren nada más Miren nada más Qué chulada De frijolitos Enteritos Tiernos Y suaves Vamos a probar Salud Ah no Le ponemos un poquito De cebolla picada Un poquito más De cilantro fresco picado Un poquito de salsita O unos chilitos En trocito Uy no 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 Les quiero decir Deliciosos Estos frijolitos cocidos En olla A fuego lento Les van a encantar Nadajitas Que las dos se los recomiendo Ampliamente Y ya lo saben Suscríbanse Si aún no lo han hecho Activen la campanita De la suscripción Para que reciban Una notificación Cada vez que subimos Un nuevo video Todos los lunes 8 de la noche Hoy en centro de México Transmisión en vivo Con los chicos de Naranja Verde Todos los miércoles Nuestra sección En colaboración con Sofía Arias Piensa sano Y todos los viernes Una receta nueva Síganos en nuestras Otras redes sociales Estamos en Instagram Estamos en Facebook Por mi parte es todo Que se la pasen Excelentemente bien Y nos vemos En la próxima